Después de haber caminado un camino lleno de espinas Y haber conquistado todas las sierras de nuestro México Y ahora, y ahora Apoderándose de todos los Estados Unidos Paso a paso, pero siempre muy firmes Y con un solo objetivo Conquistar todos los corazones No hay nada más que decir Ellos son los auténticos y originales Nuevos ídolos norteños del momento Gipsy Records Presenta a ustedes Disfríjate ustedes Disfríjate ustedes El rajo automático, el rajo La Reyes 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 Gracias.